Al final nada va a cambiar, son todos iguales, son muchísimas respuestas las que recibimos. ¿Qué es lo que pasó ayer? A nivel termómetro de población, a nivel social y también a nivel individual. Miguel Ángel Forte, ¿cómo estás? Barbie Corbalan te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias por atendernos. Y hay un montonazo de preguntas que uno se hace luego de las elecciones, Miguel. Sí. Bueno, el primer lugar... ¿Qué es lo que nos pasa a los argentinos? Si bien tenemos 40 años de democracia y podemos elegir, hay mucha gente que no va a votar porque dice, yo no me siento identificado con ninguno. Y estoy enojado con los políticos, no con la política, sino con los políticos, la gente que se presenta. Yo no los estoy viendo a ustedes, ¿está bien? No, pero nosotros te vemos perfecto. Ah, perfecto. No te preocupes, te escuchamos bárbaro. En primer lugar, digamos, yo lo que diría en el comienzo, que hay tres elementos para analizar en el comienzo de este tema, que en realidad la Argentina está en la frecuencia del mundo. Es decir, primero, desplazamiento de todo el arco político de las democracias hacia la derecha y la ultraderecha. Sí. La capitalización del descontento social en esas instancias. Y el tercero, el principio en la ciencia contemporánea, en todas las ciencias, incluso en las sociales, de la incertidumbre. Todos hablamos de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial. Estamos atrapados por la incertidumbre. Y estas posiciones son las que capitalizan también la sensación de incertidumbre. Ahora, una de las sorpresas atractivas de esta elección es que esta suerte de que se dividió en tercios. O sea, que hay tres tercios ahora para elegir. O sea, hay un tercio para cada gusto, diríamos. Es probable que el pato le salió gallareta al gobierno. Es decir, el gobierno pensó que Milley iba a sacar votos a Juntos por el Cambio. No solamente le sacó votos a Juntos por el Cambio, sino le sacó votos al peronismo. Es más, hablando de la capitalismo, porque más allá de las propuestas, digamos así, maximalistas que lleva a cabo Milley, imposibles, esta cuestión de la dolarización, destruiría los salarios, eso es imposible. La privatización de la educación, hay un montón de derechos adquiridos. Todo eso ha fracasado. La dolarización en Ecuador fracasó, el voucher para la salud en Chile fracasó. No es cierto. Es decir, hay un fracaso de las políticas propuestas por Milley objetivamente. Pero lo atractivo de esto, insisto, es la rebeldía por derecha, como dice el libro de Stefanoni, ¿no? Esta cosa que mandó con éxito al comienzo Milley, la idea de la casta, de la casta política, que eso pegó bien. Pegó bien porque utilizó algo conocido en la Argentina, que hay un sociólogo francés, Bordier, que llamaba Estrategia del Hereje. ¿Cuál es la estrategia del Hereje? Hacerse que estás afuera, pero estás adentro. Esto lo hizo Néstor Kirchner, esto lo hizo Lilita Carrió. De tanto en tanto aparece esta idea de que yo estoy afuera, pero en realidad estoy adentro. Pero hago creer que estoy afuera. Al punto tal que anoche se cantaba en el búnker de Milley, que se vayan todos. Sí, una frase... Una atractiva frase del 2001. Por otra parte también, insisto esto en la problemática de la capitalización del descontento con la gestión. A tal punto, por ejemplo, que hay gestiones que han ganado. La de Kicillof ganó en la provincia de Buenos Aires y la de Capital también ganó el Pro en Capital. O sea que hay dos gestiones, por ejemplo, que la gente reconoce con metal. De todas maneras... Pero sería un presidente, si es que gana Miguel Ángel, que no tiene banco, o sea, no tiene gobernadores, no tiene absolutamente nada. Estaría él solo, digamos, lo cual también es muy difícil en política ir solo para adelante con unas propuestas súper polémicas. Esto es muy interesante, ¿no? Porque siempre, generalmente, pasa en la historia que después de un moderado viene algo parecido o un aspirante a dictador. Y se le echa la culpa al moderado. Pasa, ¿eh? Esto suele pasar. O sea, es porque no fuiste todo lo que tenías que... Es porque no hiciste todo lo que tenías que hacer. Entonces, ahora lo voy a hacer yo. Pero, en realidad, el mercado marca las pautas. Fíjate, ya hoy empezó a disciplinar, ¿no? Ya el mercado dijo, opinó sobre las elecciones. El mercado opina todos los días. El mercado vota todos los días. Nosotros votamos de vez en cuando. El mercado vota siempre. Y, por otra parte, uno de los grandes perdedores de esta elección, como en muchas partes del mundo, es la izquierda. Pero, además, no solamente eso, sino que las derechas no solamente ganan gobierno, sino que quedan con un porcentaje electoral altísimo, aunque pierdan. La izquierda ya no. No alcanza a hacer una propuesta atractiva para la sociedad en una sociedad que, desde el punto de vista estructural, tiene un gran porcentaje. ¿Y por qué se elige un ley, no? Eso es lo que me preguntaba. No, 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 pará, te termino con esto. Un elemento importante de la sociedad argentina es dos cosas. Una, que hay una base social procesista muy importante que añora los tiempos de la dictadura. Y, por otra parte, la causa de los derechos humanos nunca en la Argentina fue una causa popular. Entonces, cualquier persona con cierto discurso de derecha o de ultraderecha levanta por ahí y se pone a la cabeza de las reivindicaciones sociales que la izquierda olvida, convertida en una suerte de izquierda en el neoliberalismo que lucha por cuestiones que tienen que ver con el género, muy importantes, todas estas. Pero la cuestión social lo levanta la derecha. Miguel Ángel, mira, nos estamos quedando sin tiempo ahora en el programa. Te invitamos, si querés y podés, mañana o en la semana, cuando puedas, ahora lo arreglás con producción, porque realmente queremos seguir charlando de este tema. Nos parece muy interesante y nos parece muy importante también. Así que, bueno, cuando vos puedas, estás invitado nuevamente a continuar con esta charla. ¿Puede ser? Muy bien. Concertamos ahora mismo con Irina, creo que si se llama. Sí, por supuesto. Ahí te comunicás con ella. Con compañera. Y arreglamos para poder seguir hablando porque es muy importante. Te agradezco enormemente, Miguel Ángel Forte. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias a todo este equipo que estamos delante y detrás de cámara. Que hacemos Bravo Argentina. Principalmente, gracias a ustedes. Gracias, Gasti. Gracias a todo este equipo. Nos vemos mañana al mediodía, como siempre. Adiós.